...del padrino y del público presente, un éxito que ha sido punta de lanza del primer CD de los Cachimbones de la Arena de Chitré y que ha evolucionado la diferente radioemisora de difusión nacional. El tema que lleva como título dice, ¡se perdió candelo! ¡Se perdió candelo! Vende los emborrachos para la fiesta del distrito En vez de buscar la arena, me voy para la gallito Los buscaba Chichepinilla, también la mía merece Era en las diez de la noche y Candelo nos parece Era en las diez de la noche y Candelo nos parece Y Candelo, Candelo, se volvió Candelo Candelo, Candelo, se volvió Candelo Y Candelo, y Candelo, se volvió Candelo Se perdió Candelo, se perdió Candelo, se perdió Candelo Se perdió Candelo, se perdió Candelo, se perdió Candelo Se perdió Candelo Se perdió Candelo Todo el mundo Ay, se perdió Candelo Ahí está la verdadera expresión artística De un artista para su pueblo y con su pueblo Ricardo Pinilla y los cachimbones, cachimbones Desde la parrillada al duro por Olva, Panamá Ahí está, ponle, dibújale, dibújale a este pueblo Que se merece esto y mucho más de la música típica Ahí está Y la cámara parrandera Así, así, vejale Y la cámara parrandera al duro por Olva, Panamá Y la cámara parrandera al duro por Olva, Panamá Y la cámara parrandera al duro por Olva, Panamá